¿Ok? Es que no veo la cámara Hey, ¿Quién es su Jigsaw15001? Y si no, venidos a un nuevo video, bro Ah, sí me la sé, sí me la sé, para qué ves Yo veo todos los videos Bueno amigos, como pueden ver, pues aquí andamos en una casita de campaña Con Yacompa, que pues es lo que más se ve ahí en su canal, acampando Sí, acampando, hola amigos, ¿cómo están todos? Aquí andamos acampando Así es amigos, esto es una colaboración Que pues está subiendo un video ahí al mismo tiempo en el canal de Yacompa Y aquí en mi canal, que en su canal pues es un acampando Pues ya saben, vayan y chequenlo Y aquí vamos a probar cuatro tipos de maruchan Ya saben que tengo esta sección Cuando vean mi video van a saber por qué Ya saben, tengo esta sección de quién hace mejor pues maruchan Se puede decir sopa, pues sopa Sopa instantánea Aquí hay cuatro marcas diferentes Que pues está la de, esta es nueva, eh Que nos sorprendimos Que es la, ¿cómo se dice? Conak La marca Nord Que es la de, pues la de los sobrecitos O de nada más que ahora lo adaptaron a un tipo de maruchan O sea, envasado y todo el rollo O sea, sí, es para hacer la competencia de maruchan literalmente De hecho, yo pues las vimos y dijimos, tenemos que ponerlas Y de hecho se ven chidas ¿Qué es de? Esto es de camarón y habanero Que se ve más chiquita, ¿no? Se ve más chiquita Y pues la típica competencia Que es la que más compite contra pues maruchan Que es Coop Nuttles Coop Nuttles Que esto es Diablo Diablo habanero Y pues la marucha normal Tenemos la marucha normal Y tenemos esta Nisin Nisin Maxi Nisin Yo siempre digo Nisan, no sé por qué Pero no encontramos, de hecho Estas eran las últimas que eran de camarón y chile Ya se está trompando porque aquí ya compatibagua Lo siento, eso está en mi video Y pues ya chido, ya como tuve que comprar de pollo Porque para dejar estas aquí Lo que vamos a hacer es que vamos a probar las 4 No sé si estoy viendo bien el lente porque está todo oscuro Vamos a probar las 4 y vamos a decir cuál es la mejor Y pues vamos a poner un ranking de top De cada lugar, segundo lugar, tercer lugar y cuarto lugar Y por eso invité a Comba porque pues Él es fanático de las sopas instantáneas Así que vamos a darle y pues calentar ahorita el agua y todo ese pedo Y pues a ponerlas a hervir y probarlas Oye pues, como ya saben por todo este pedo de la cuarentena Vamos a quitarle la mitad, pasarle un vasito a Yacompa Para que no haiga pedo Tenemos nuestra sana distancia Pues ahorita casi no Eh, no me toques Pero igual todo está tranquilo, todo está bien Ya estamos limpios de las manos, todo tranquilo Y pues vamos a darle Y bueno amigos, le dije a Yacompa Pues vamos a hacerle como lo hacemos en mis videos de recetas Vamos a enseñarles a cómo se hace una marucha Pues acá en el desierto, en el campo, como le quieran decir Es algo pues que a lo mejor ya han visto en el canal de Yacompa A lo mejor pues en el mío pues no Bueno, lo íbamos a hacer en un campamento que pues fue un fight Todo de la chingada, pero pues aquí estamos con el spray tube Así que vamos a decir qué necesitamos Y cómo vamos a hacer una maruchan Que también esto va a ser express de volada Porque pues todos sabemos cómo se hace una maruchan Agua caliente y ya Vamos a hacerlo para la primera Así que Yacompa, ¿qué primera hacemos? Lo primero que haremos pues es el agüita, ¿no? Agüita Pues se apura, ojalá algún día nos patrocines A los dos Después pues vamos a usar esto que es como ¿Cómo se le llama esta marucha, compa? Juego envasado Juego envasado Lo quitamos ahí, que literal con una flamita prenda de volada Y es lo más, se puede decir Después de hacer leña Esto yo creo que sería la segunda opción Ese está dando un tiro a mi compita ¿Qué te pones nervioso, bro? Te pones nervioso, bro Ahorita lo hice de volada, güey Sin miedo al éxito, bro Está bien, está bien Creo que está al revés, güey Ahorita venimos, o sea, fallas técnicas Y bueno, pues después de una hora de aquí que se dio el tiro Pues el Jebari Pues mira si es azul La vez pasada nos había tocado verde Ok Lo ponemos acá Que de hecho también el fierrito que está arriba del sartén Lo ven incluido con el fueguito Y pues ahí nomás, eh Tenemos al modelo ya, compa Hoy le tengo que ser mi ayudante Pero tú préndele, tú préndele, tú préndele Si el mío el éxito, güey Yo estoy narrando, güey Así como cuando dicen Narro el maquillaje de mi morriti Y cosas así, ya sabes Lo mete ahí, ahí nomás Y pues se haga la agua caliente La tapadera Esperemos no se vaya a caer Como ahorita al ya compa se le cayó Y pues a esperar Uy, chico, que arde Joloi 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 Y a ver quién gana este torneo de sopas instantáneas Let's go Amigos, creo que esta Tony, la probamos Pero siento que esta puede quedar en primero o en segundo Tiene buena imagen Miren hasta Estapada, se ve más chín Así que Vamos a ver qué rollo Agüita Agüita de coco ¿Tú qué quieres que gane, la neta? Eh... No tengo idea, güey Pero la neta es que no Es muy buena sopa O sea, fuera de que parezca Marushanes No la has probado esa, ¿verdad? No, esta no Este... Pero entonces Muy buena sopa Igual y si es muy buena competencia para Marushanes Se lo veremos ahorita Hola, estos si se ven potentes esos, eh Esta dice que es cucharera Es cuchareable O sea, que con una cuchara puedes agarrar, no son tiras largas Chale el agüita, mi ya, compa Vámonos Que hoy si cenamos Hoy si dejó el par Jaja, puro pedo Pues bueno, Rosa, ya quedaron Ahí está la Cup Nuddles Ahí está la Machurichan Aquí está la... Nox Nox Y aquí está la Nissan Jejejeje No me corrijas, güey O si no te vamos a triarte por... Y quién ganará Lo veremos Ahorita en un corte comercial Prrrr Vayan comentando quién va a ganar Para ustedes cuál es su top De que en primer lugar Segundo, tercero, cuarto Y nosotros vamos a hacer nuestro top Así que Vámonos a probar Y bueno Rosa Mientras esperamos a que estén las sopas instantáneas Aquí ya compa Agarró sus cuatro vasitos Para ponerle Pues los nombres de las Maruchan Bueno, las sopas instantáneas Y... Porque cuando las vamos a separar Ya saben Es una instancia Ya, esto es Nour Este es Cup Nuddles Y este es Maruchan Ahí nomás Y falta una más Que es la Nisin La Nisan Japonesa Ya mero, bro Ya mero, ya mero Espera más Que feo, wey Ni siquiera No entraste No entraste, wey Ahí estamos, ahí estamos Ahí estamos, ahí estamos Ahí estamos, ahí estamos, chavos A ver, Armando Tú vas a elegir, wey Cual Probamos primero Yo creo que en orden como las tengo, wey Cierro Primero Nisin Hay una que huele muy rica, eh No sé cuál La Diablo, wey La Cup Nuddles Es la que huele muy rica ahorita Vamos a probar primero la Nisin Aquí ya se echa la mitad, ya compa Aquí está la N Recuerden que esto es más por sabor Y... Y pues cómo está todo el condimento Y todo ese pedo O sea, no vamos a comparar precios No, no, no Ok ¿Cuál es la guana y cuál es la mala? Chile Sobres ¿Esta es cucharable? O sea, son estos pequeños Te lo juro que no sé si prendí el micrófono, eh Está en verde Sí ¡Wow! ¡Está buena, wey! Está buena, no está dura Me gusta que sean pedazos pequeños Porque sí es cucharable Y cuando es cucharable Es mejor porque agarras más caldito Pero si te das cuenta Nomás tiene... O sea, nomás tiene esta... Pasta, pues No tiene... Tanahore o algo así como la Marushan Porque dice que es de... ¿Qué? Me gusta, wey Porque... Sabes que yo le saco a la vuelta a la... Al... ¿Cómo? Al chicharito Yo también Uh, chicharito Salud O la zanahoria Como que sí le saco a la vuelta a veces Y este como que se puede comer así O sea, siento que puedo hacer esto Y comérmela Esta, esta... Está muy buena, wey De hecho, sí ¿La ves? ¿Pero? Yo, la neta, tampoco Las conor sí, pero estas no Pero bueno No creo que es suficiente, ¿no? Porque vamos a comernos un changurito Yo le digo ahora Vamos por la... Que, wey, quiero probar esta Que... Perdón por la pronunciación La nor Nor La nor Sopa, camarón y habanero Me gusta mucho su presentación, la neta Y pues con eso me llamó la atención Y se ve muy... Se ve medio durita, wey Pero se ve... Se ve... La pasta se ve muy bien, wey O sea, no se ve tan flaquita como la de Maruchan Ok, ok, a ver Mmm... 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 No... Le falta sabor, ¿verdad? Algo le falta a este, wey Le falta, wey Pero es que sí está picazón Si está pic... No... No... Pero si te fijas tampoco trae... Está seca O sea, no tiene nada Tampoco no tiene sabor ni nada, wey También eso es un puntito, pero... Pero sí me sabe a auténtico... Auténtica pasta, wey Nada más que... Como que no tiene tanto sabor Yo creo que con una salsita que tú le eches... Limoncito más que nada que nos faltó Era muy bien Pero está muy bien, no se ve tan artificial Y se ve acá muy ciudadana Mmm... Me gustó Ok, ok Para mí sí le va ganando la Nissan Para mí me gusta... Ahorita en este momento muchísimo más la Nissan, wey Es que me gusta más la textura esta, wey Aquella textura se me hace muy... No me gusta De hecho se me tocó más de la Nissan, wey Está muy buena, wey A ver, voy a agarrar más Tenjita, ahora salga la Nissan en tus videos, wey Mmm... Mmm... Está muy buena la Nissan, wey O sea, si ve el Nissan, de repente nos vemos de acampando el Armando Esporal Pues... Vamos para la Cup Nuddles, no? La Cup Nuddles Que es la que tiene más sabor fuerte La Cup Nuddles Uy, que masín huele, wey Esta sí huele mucho, wey Y huele chilosa Oh, carón Pero bueno, a ver Pues... Suena fuerte Esto sí trae como zanahoria Y trae chilito Pero... Mmm... Está picantita, pero... No me agrada mucho el picante de este No, tampoco O sea, este picante casi no me agrada No... Mmm... No... Sabe muy artificial Mira... No se hizo el transfer, pero... No... Para mí, ahorita estaba en último lugar Para mí también Vamos por... La Marushan La clásica La Marushan Los youtuberos Igual que tú Taca mucho Marushan en sus videos Pero yo nunca he visto que Marushan patrocine a alguien No, verdad Ni influencer Ni acá Que raro, no? Me sigue en Instagram Saludos Marushan en México Que no necesita, wey Pero... Espera, tío O sea, si decimos que Cup Nuddles es una de las competencias más fuertes que Marushan No, Marushan sí se le pega una chinga, wey Sí, Marushan sí la destruye, wey Cup Nuddles como si nada Que a mi parecer destruye la North, también Es que el sabor Marushan tiene buen sabor, wey De todas es la que tiene más sabor Madre mía, wey Es una buena competencia, wey Todas están buenas, pero... Si la Cup Nuddles... A lo mejor por el sabor, wey Hubiéramos agarrado una más neutra, quizá Y quizá... Se hubiera gustado más Yo he probado la Norma, wey Es un video comparando Cup Nuddles y Marushan Igual Marushan me sigue Ok, ok Yo me acuerdo que en los... En los aeropuertos Digo, en los aviones Siempre te dan Marushan, pero no es Marushan Es Cup Nuddles Te dan o normal o de camarón O camarón con habanero Yo pedí la de camarón con habanero Y está bien padre porque... O no sé si padre, pero... Te viene con una salsita habanero O sea, no viene el habanero incluido Sino te viene la salsita y tú se la pones Y ya lo revuelves Pero tampoco es tan buena Bueno chicos, es hora de decir quién es el ganador De estas cuatro, pues, sopas intercantáneas Quien quedó en cuarto, tercero, segundo, primero Primero voy a decir yo Así que comencemos En último lugar pongo a Cup Nud Cuarto lugar para mí Para mí ¿Tú a quién pones en cuarto lugar? Cup Nuddles ¿Cómo? Cup Nuddles Yo tercer lugar pongo a... Ahí está la sopa Nor Nor Nor, Nor Tercer lugar pongo a esto Tú... También iba a decir lo mismo Aquí viene la edición más difícil Primer lugar Marushan o Nissan 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 No wey, es que esas que yo le cambié todo Para mí primer lugar es Marushan wey Segundo lugar Nissan Igual wey Sí, sí, sí Primer lugar Marushan Segundo lugar Nissan Que hubo un momento Que ya compadijo Nissan Si la rompió Si wey, la neta Se me hizo un muy buen competidor para Marushan Este, nada más que al final Volví a probar a Nissan Volví a probar a Marushan Y dije no, no la neta Marushan sí gana Es que mira, Nissan amigo Si tuviera el sabor de Marushan Uff Ulala 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 Es que está muy buena esa presentación De que puedes cucharearla wey Y está muy grande wey Y está muy grande O sea, sí Y está muy buena Está buena Sí, pruébenla la neta A lo que yo sé le dije ahorita a Giacompa Es que a la Marushan Segundo yo le echan un polvito especial Que es como un sazonador Que no la tienen Y eso es lo que le da el sabor macizo a esta Si la tuviera Nissan Uh, uh, uh Marushan Tuvieras un gran competidor Pero ahorita Marushan Es la número uno Así que Marushan Tu ganaste esta competencia De quien hace mejor La sopa instantánea Patrocínanos Te ve con madre Pues bueno Rosa Llegamos a este final del video Espero les haya gustado Ya saben si les gustó Dejen su likeazo Activen la campanita Y suscríbanse No sé si para este día Ya somos 300 mil Y si no pues suscríbanse Para ya llegar Y pues ya son las ¿Qué es no? 2.21 2.21 Eh, está Ya, ya es hora de dormir wey Ya es hora de dormir Hasta aquí el video Armando lo que quieres decir antes de... Fue un gusto estar aquí wey Esta fue una competencia de grandes marushanes Y esas cosas Sopas instantáneas Instantáneas Siempre es un gusto estar en tu canal Y pues también espero que les guste Viven por acá Y si les gusta pues a que me va a ver más seguido Ah wey, se vienen buenas colaboraciones A lo mejor también en Monterrey próximamente ¿no? Próxima... no, próximamente Nada, no a lo mejor Próximamente Próximamente así que Monterrey Ya nos vemos próximamente Pero bueno, me despido Soy XM501 Ya compa Saben todas las redes sociales Como en las mías Y como en las de él Ah y Twitch, Twitch, Twitch Twitch, Twitch Síganos en Twitch, XOXB y Ya compa Hoy hicimos un stream de hecho aquí acampando Transmisión en vivo Detrás de cámaras acampando Detrás de cámaras del video de Armando Y pues también de ahí unos spoilers de mi video Así que Twitch, apoyen también Chido Que se ponen Chido Cotorreo Nos pedimos Sale Chido One Bye Motherfucker Si ya estás al final del video Comenta hashtag Marushan Y todavía me encanta Y significa que ya estás hasta el final Y eres un crack Así que ya tú sabes Vámonos Ahora sí Que salen los duendes wey Chido